¿Sabías que Antar Mouna es una técnica basada de meditación muy indicada para aquellas personas que se inician en la meditación? Su finalidad es llevar al individuo a su propio silencio interior. Antar significa interior y Mouna silencio. El silencio interior se consigue caminando en la observación y la toma de conciencia. ¿Tienes silencio en tu interior o tu mente te perturba constantemente? Es importante que seamos sinceros con esa respuesta y podamos adoptar las enseñanzas del yoga como la misma meditación para silenciar nuestra mente. Sabemos que existen distintas técnicas, distintos tipos, distintos métodos de meditación, pero recuerda que la respiración es la meditación más elevada. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos llevas la atención a tu forma de respirar, ya estás llevando la atención a la aquí y a la ahora y eso te conecta con tu presente. Entonces, como te dije recién, la meditación más elevada es tu misma respiración. Hoy te voy a proponer la respiración del triángulo, que ya lo habíamos visto años anteriores, pero te la voy a recordar por si no la sabías o no te acordás, tomarla, adoptala e incorporarla en tus días. Porque como te digo, estás disperso, tu mente te perturba y realmente no sentís que hay silencio en tu interior, haz esta meditación tan sencilla y tan simple, que es conectarnos con la visualización de un triángulo. ¿Y cómo se hace? Vas a inhalar, vas a exhalar, te vas a quedar sin respirar y vas a volver. Ahora practicamos juntos. Así que ponete cómodo y hacé esta meditación junto conmigo. Puedes hacer esta meditación en cualquier lugar, en cualquier lugar, de cualquier forma y en cualquier momento del día. Adopta este tip shogi. ¿Cómo lo vas a hacer? Hácelo ahora junto conmigo. Cerra tus ojos y visualiza una pirámide, visualiza un triángulo y desde ahí despacito vas a inhalar por uno de sus lados. Vas a exhalar por el costado, otro de sus lados. Y en la base vas a quedarte sin respirar. Y vamos juntos de nuevo. Inhalo. Llega a la punta de la pirámide. Exhalo. Quédate sin respirar. En la base. Y volve de nuevo. Inhala desde tu abdomen. Seguí inhalando. Expandí tu pecho. Exhala. Todo el aire del pecho. Todo el aire del ombligo. Quédate sin respirar. Hacelo dos veces más. Inhalo. Expando ombligo. Expando pecho. Exhalo. Saco el aire del pecho. Exhalo del ombligo. Me quedo sin respirar. Lo hago por última vez. Inhalo. Exhalo. Me quedo sin respirar. Y aflojo. Muy sencillo y básico. Muy sencillo y básico. Son tres lados. Inhalas. Exhalas. Sostenes. Y vas de nuevo. Lo podés hacer por tres minutos. Cinco minutos. Siete minutos. Once minutos. Y vas a ver cómo te vas a conectar con este momento. Con este presente. Yo sé que parece una tontera. Y uno dice. Ay, pero eso va a ayudar a silenciar. Sí. Porque en el momento que se te fue la mente para. Tengo que hacer las compras. Tengo que pagar aquello. Me falta. De que los chicos que la escuela. Se te fue la mente para cualquier lado. Y ya no sabes para qué lado del triángulo ibas. Si estabas inhalando. Si tenías que exhalar. Si tenías que sostenar. Entonces es un juego. Y es un ejercicio para el sistema nervioso simpático. Es decir, para el hemisferio izquierdo. El de la razón. La razón. La mente está toda la hora pensando. Tengo que hacer tantas cosas. Entonces vos le vas a decir a la razón para. Toma este ejercicio de meditación. Y de esa forma. Aflojas y silenciás. Y está toda tu atención concentrada. En la respiración. En el triángulo. Y en la generación de la serotonina. Que es la hormona de la calma. De la relajación. Y de la armonía. Así que espero que te haya servido este tip Shogi. Adáptalo. Usalo en ese momentito. Que digas. Quiero estar en silencio conmigo mismo. Y si no. Como siempre. Te voy a estar esperando con más propuestas. Con más técnicas y herramientas. Para que realmente puedas estar en armonía. Te voy a estar esperando con más propuestas. Y si no. Te voy a estar esperando con más propuestas. Gracias.